desafortunadamente no se puede usar el drone aquí sino no se pueden imaginar qué espectacular se mirarían estas tomas estos panoramas están bellísimos cvc que no se puede apreciar tanto en cámara como en persona pero está gigantesco esto todos estos lugares están aquí básicamente cerca de lo que es el estacionamiento bajas unos cuantos minutos que se puede decir un cuarto de milla pues llegas aquí a empezar a caminar explorar tomarte tus fotografías en rec rock aquí esto pues que lo tenemos aquí con unas cuantas minutos de lo que es las vegas como se forman todo esto lo entro de esa como que pues hubo fuego no están como negras todo eso hay muchas cuevas lo que me parece impresionante cada vez que visitó lugares donde hay cuevas y pues así que aunque ustedes no crean aquí en el desierto hay muchos lugares que hay agua y todo eso hay otro lugar que se llama calico veasín que es antes de llegar aquí una entrada un poco más antes unos cinco minutos de llegar a este que es rock rock en este lugar no cobran la entrada ya tengo un vídeo ahí un día me acompañó el perro jaikero de las vegas chase ahí les voy a dejar el enlace para si gustan perros y ahí está un manantial de agua todo esto equipo es un cañoncitos que a veces corre el agua cuando hay lluvias y todo eso y en nuestras piedras gigantescas que es como de lava no se miren cómo se mira todo eso wow millolos miren qué impresionante el tamaño de esta loca pues parece que se desprendió de aquel lado hasta aquí como separada como si se hubiera caído no se imaginan nomás para que se den una idea miren qué impresionante que gigante está miren cómo está todo esto negro diferente pues a lo que está como si hubiera habido lumbre aquí picholos y puesto bonito de este lugar pues como pueden ver hay diferentes colores texturas de piedra y todo eso hay diferentes partes de estacionamientos alrededor de lo que son 17 millas donde se pueden estacionar y pues escogen el lugar que ustedes deciden para hacer hiking llegar a tomar sus fotografías tomar un poco de agua todos los estacionamientos están cerca de los lugares de hiking y pues es lo bonito de eso yo por ahorita pues me duele un poco este pie sudando caminando un poquito medio falso pero definitivamente que vale la pena aquí a venir a conocer estos bellísimos lugares que están pues a unos cuantos minutos de aquí de las vegas mis olas pues ahorita el clima está placentero está haciendo un airecito que llega de vez en cuando está rico pues ayuda a apaciguar lo que es la calor y ahorita pues llegando arriba que pues estas cerquitas como les digo hay estos caminitos que pueden ir siguiendo de acuerdo al lugar hasta donde quieran ustedes hacer el hiking como les había dicho antes que los tiempos son diferentes cada temporada pues aquí cierran regularmente cuando se va a oscurecer ya saben que unos días se oscurecen más temprano tienen que checar ahí para que revisen los horarios y todo eso pues también pueden venir aquí con sus mascotas pero pues claro tienen que traerlos con sus lacitos o elish para que no sigan a los animales entonces hay burros por ejemplo el perro jaiquero de las vegas que no me acompaña ese si lo tenemos suelto y mira un burro un venado o un caballo salvaje que hay muchos aquí en estos lugares pues los va a perseguir no para hacerles daño ni nada de eso solo que pues es el distinto de los animales perseguir a otros animales especialmente pues este perro jaiquero que le encanta eso persiguir a los animales pero como les digo para hacerles daño no solo por hacerlo jugar en cierta forma wow amigos miren que espectacular está todo esto ahí pueden ver cómo se divide el color que está rojizo y blanco es como les había explicado que hay diferentes lugares donde pueden pararse y pueden apreciar todo lo que es diferentes texturas pues miren la montaña queda como se mira diferente blanco y como podían ver allá estaba como que había más rojas y aquí pues se puede ver donde corta miren todo el color blanco y rojo aún no sea que están más blancas amarillas esto pues se mira como que es otra textura la que está aquí pues miren también hay plantitas aquí y parece ser que cuando llueve baja agua y todo eso logré llegar hasta aquí lo que es un poquito la cima el caminito está ahí abajo miren pues como siempre la gente haciendo sus cosas ahí sus nombres todo yo no soy nada de fanático de hacer todas esas cosas y pues también otra cosa que cuando vengan no dejen basura hay unos lugares ahí donde pueden tirar depositar la basura para que no dejen nada pues aquí hay una regla que se llama aquí el himno trace que pues quiere decir que llegues y que no dejes basura no destruyas nada de eso otra cosa nunca les den de comer a los animales porque no quieren que se acostumbren a la comida a los humanos aparte si te encuentran dándoles de comer vas a recibir una multa de 500 dólares o puedes ir hasta la cárcel pues yo ahorita voy recorriendo todo y voy parándome en diferentes lugares para que puedan apreciar y darse una idea para los que nunca han venido aquí vengan a conocer wow mis lluelos pues como pueden ver este terreno es diferente a lo que estaba ya estas piedras son como más blancas miren como pueden ver aquí como tiene puntitos y se mira todo diferente es raro todo eso y aquí pues hay más como que más vegetación más arbolitos fíjense que debe de haber agua vamos porque estos árboles como que se necesitan un poco más de agua para sobrevivir como les digo aquí pues las lluvias no son muy frecuentes solo cuando viene lo que se llama el monsoon season que es caen tormentas como por un rato pero fuertes y pues cae bastante agua pero miren que belleza todo esto los árbolitos miren estos aquí también hay estos como espinas nopalitos son bonitos que bello bueno vamos a seguir un poquito más el recorrido que hay otras partes miren esta es la belleza del desierto pues aquí todo seco y miren aquí hay agüita cerca de este se filtra que algunos animalitos pues vienen a tomar agua pues todo está seco eso es lo que es impresionante que pues también hay agua en algunos lugares por aquí yo no sé si pues aquí en las veredas o los caminos estos que hay los trails hay esto miren que les anuncia para que sigan el mismo camino porque pues hay a veces como que varios caminos que la gente hace pero ellos te dirigen más un poco de acuerdo a lo que quieras visitar y todo eso supuestamente hay aquí petrográficos wow se alcanzan a ver ahí un poco eso no sé si pero de este lado se alcanza a ver muchos mírenle arriba wow impresionante ahí están miren como se ve voy a hacer un poco zoom a la cámara a ver lo que se hace mirar acá se distinguiría un poco no sé qué figuras son pero son un poquito raras miren que belleza está riquísima la verdad le faltó limoncito el aguacate y un chilito pero como le agarre de rápido pues hasta como no ha sido nada de aire se sienta tranquilidad está espectacular pues me vienen de comer aquí estar apreciando tranquilidad y es la vida es aquí relajado mirando los lugares para que se dieran una idea y conocieron pues si, muy bonito lugar efectivamente bueno, dicho los milgas espero haberme acompañado en este recorrido espero que les haya gustado el video y no se les ha olvidado darle like, comentar y compartir el video con sus familiares y amigos para que vengan a conocer este espectacular lugar y pues ya saben que los quiero mucho, no se les olvide suscribirse para que siga creciendo nuestra familia y pues nos vemos hasta la próxima, hasta la vista babes